Si bien es cierto, esa no es una temática propia del Ministerio de Gobierno, ya que es más que nada una problemática de acción social, todas las áreas de los ministerios por directivas del gobernador Leandro Esdero se están cubriendo y es una cuestión de la cantidad de contratos que había, era una cuestión de poner orden y poder establecer quienes de esos contratados trabajaban y quienes no. Una vez hecho ese relevamiento, por eso el decreto del gobernador fue suspender ya también aquellos movimientos que hubo anteriormente y también dejar sin efecto estos contratos que vencían el 31 de diciembre, lo cual se respetó a rajatabla, y además de ver fundamentalmente quiénes trabajaban y quiénes no. La cantidad de contratos que había en la provincia, era imposible ubicar en algún lugar físico esa cantidad de contratos. Y eso realmente es injusto para las personas que trabajan, las personas que se levantan temprano, las personas que vienen, se toma su colectivo, viene caminando, viene su bicicleta, con aquellas personas que estaban contratadas y que no trabajaban. Se van revisando caso por caso. Exactamente, se está revisando caso por caso, y las personas que trabajaban seguramente van a continuar con el trabajo, porque la directiva del gobernador es precisamente eso, que nadie cobre sin trabajar, por más ínfimo que sea lo que cobre. ¿Fueron atendidos en ese sentido por el gobierno algunos trabajadores que piden explicación, ministro? Bien, bien, todos los que piden explicación y que son trabajadores, se les dio las explicaciones y se les explicó que se está trabajando en esta temática. Es cierto, lógicamente, a veces el famoso dicho que pagan justo por pecadores, tiene aplicación en este caso particular, porque precisamente se le da la misma situación a quienes trabajaban y a quienes no. una vez separado, digamos, la paja del trigo, va a quedar bien claro quiénes son los que trabajaban y esos son los que van a continuar.